¿Cómo va tu preparación para el Warrios? ¿Cómo va tu preparación para el Warrios? Yo en general, la gente de Miraflores que me conoce mucho, la gente de San Antonio, invito a vernos mi pelea, ya que ustedes me conocen, doy muchos espectáculos, una pelea entretenida, todo lo que es deporte, como se llama, vayan el miércoles 2 de febrero a lo que es, como se llama, el rocedal en la Plaza Sur. Bueno, te estamos muchos exitos y esperamos otra victoria tuya. Hasta luego. Muchas gracias.